¡Feliz cumpleaños, hijo! Gracias, papá. ¿Querés que te hagamos la torta? La de Durano con crema. ¿Qué cosa con Durano con crema? La torta. ¿Qué torta? De mi cumpleaños. ¡Es tu cumpleaños! ¡Ay, qué lindo, qué suerte! Bueno, ¿sabés qué? Voy a ir a hablar con tu mamá para ver qué regalito te podemos hacer, ¿sabés? Dale, ya voy, sí. Hermana, ¿cómo estás? Sí, ¿pasó otra vez? Piensa que hoy es mi cumpleaños. Haz la noche y trae la torta de Durano con crema, por favor. ¡Hermano, para que te lo explique! No, ya es tarde. ¡Ay, no! ¡No! ¡Esperá! ¡Esperen! ¡Eso es una basura! ¡Pero pará, Andrés, te lo puedo explicar! ¿Qué me vas a explicar? ¿Cómo se acostaron juntos? ¿Cómo me engañaron todo este tiempo? ¿Cómo me trataron de estúpidos? Pensé que me quería, gala. Pensé que estábamos juntos, estábamos bien. Vos sos mi hermano. ¿Cómo me vas a hacer esto? ¡Basura! ¡Cambié, Andrés! ¡Ya no soy igual que antes! ¡Todo el tiempo quise decírtelo! ¿Dani? Sí. ¿Estás nervioso? Un poco. Gracias por esto, amigo. Te debo la vida. Sos el mejor amigo que he tenido. Porque tengo cáncer. Bueno, pero podemos buscar los mejores profesionales de Estados Unidos. Ya está. Ya hice todo lo que se podía hacer acá con los mejores profesionales de Argentina. Todos me dijeron que es terminar. Pero tranquilo, tranquilo. Le podemos buscar una solución. Ya está. Pero no tengas miedo. Yo voy a continuar en vos. El trabajo lo encontrás ahí. Acá no hay nada. Me mentiste. No, Andrés. Te lo podemos explicar. No, no me podés explicar nada. Yo sabía que no tenía que confiar en vos. Y menos en vos. ¿Sabés qué? Estos pasajes y mi pasaje. No, Andrés. Pará. No, pará. No. Se terminó. Yo no me voy a ir un carajo a Madrid. Y menos con vos y con vos. Esperá, Andrés. No me hables nunca más.